Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, presentación en Yacumbi, Loja. John Valverde, estuvo en dirección a la ciudad de Loja, a Yacumbi. Miren el cariño de la gente que dice, llamamos John. Tuvo una presentación por el cierre de campaña. Sus fans estuvieron ansiosos esperándolo, y lo recibieron con carteles. ¡No lo paguen! ¡Qué lindos! ¡Pay, pay! ¡Los quiero bastantísimo! La niña toda chulada viéndolo a John, ¡ja ja! ¡Qué bonito! John Valverde, se siente muy orgulloso ya que, está triunfando cada vez en sus presentaciones. ¡Estos son los más populares de mi querido bello pueblito! ¡Tiene que asaltar! Después de su grandiosa presentación, ya estuvo de regreso a su pueblito. ¡Muñecasos! Andamos ya de regreso a la Zactita. Pero antes hizo una pequeña parada en la bella ciudad de Riobamba. ¡Qué fue una locura! ¡Total! ¡Nos perdimos! ¡Descuentro que nos perdimos! ¡Fuimos por unas 10 de full tierra! Pero la cosa es que, gracias a unas pesonitas, logramos llegar a nuestro, a nuestro objetivo de salir a la E35, y sí, a parar en Riobamba. John, ¡qué cochino! Ya lleva 3 días sin bañarse. Bueno, he aguantado más. Bueno, ni bien se va a la casa, a bañarme, carajo. Aquí está todo el equipo de shows. No solo John estuvo sin bañarse 3 días. También su equipo de producción están sin bañarse. Esa buceta ya tiene olor a hombre trabajador. ¡Ja, ja! ¡Seguimos! Aquí ya huele a hombre trabajador. A trabajo puro. ¡Ja, ja! ¡Sí, por ver! Ya están próximos a llegar a casita, y lo primero que quiere es darse un merecido baño. Estas son unas pequeñas tomas, de lo que vivió en Yakumi. ¡Ja, ja! Realmente tuvo bastante acogida, y sus fans están felices de verlo. ¡Un, dos, tres, va! ¡Rompe el zapato! ¡Rompe, rompe, rompe el zapato! ¡Rompe, rompe el zapato! ¡Rompe, rompe el zapato! ¡Rompe, rompe, rompe el zapato! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Felicidades John Valverde, pues cada vez tiene más público, y les encanta bailar sus musiquitas! ¡Vamos saltando! ¡Saltando! 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 ¡Vamos ahora a la izquierda! ¡Vamos! ¡Hey! 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 Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.